El Dr. Gonzalo Esnaola recorre obsesivamente iglesias y monasterios perdidos en desiertos de medio mundo, en busca de manuscritos y evangelios apócrifos, cuando en el casco viejo de Jerusalén se encuentra a solas meditando en la tumba de Cristo, santo sepulcro, una luz azulada y maravillosa emerge de la losa sepulcral conmoviéndose profundamente. Gracias por ver el video.